Bienvenido. Muy buenos días a todos, es un honor realmente estar en este congreso y compartir con profesores, amigos, invitados internacionales, hablar de un tema que, como lo veo yo, ha cambiado la forma de investigar y aproximarse a la fisiopatología, a la terapéutica en el síndrome de intestino irritable. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y no crean que es sencillo estar acá. Los amigos míos saben que yo soy hincha del Atlético Huila, estamos por descender, estamos muy mal, y estar en este podio y con ustedes es como si estuviera peleando un tigre con un burro amarrado. Yo me siento así, creo que lo vamos a hacer bien, pero no me quiero imaginar cómo me sentiría si yo fuera hincha de Santa Fe, sería una cosa totalmente catastrófica. Empecemos por hablar un poco de la historia, nosotros creemos que esta es una enfermedad o un síndrome que está recientemente diagnosticado. Sin embargo, al principio del siglo pasado, en la Primera Guerra Mundial, fue el doctor Horst quien describió esto, este quizás es uno de los padres de la medicina de guerra, y él decía que los pacientes se han recuperado de un ataque agudo de disentería con frecuencia permanecen no aptos para un periodo considerable, que pueden incluso extenderse a años, y los síntomas se deben a colitis crónica, que pueden seguir a la disentería, a mediana o vacilar después de que la infección específica haya desaparecido. Recientemente un artículo le hace honor al doctor diciendo, hombre, esta fue la primera persona que lo hizo. Sin embargo, cuando uno trata de revisar algo más de la historia de esta patología, los mexicanos hacen alarde de la venganza de Moctezuma. La venganza de Moctezuma es los síndromes que dan después de visitar ese país y básicamente la diarrea del viajero asociado a los síntomas posteriores, y esto se describe así. Esto lo único que hace es recordarnos a los países como el nuestro que no podrían entregar su territorio. Moctezuma fue el primero que recibió a los españoles y terminó perdiendo las batallas iniciales, y la venganza de Moctezuma es que quienes van a sus países, tienen diarrea del viajero, pueden terminar con síntomas crónicos de dolor abdominal. La información, pues como lo hemos mencionado, inicia con reportes que vienen desde el doctor Horsen, la primera parte del siglo pasado. Posteriormente, reportes que vienen desde 1962 con los doctores Chaudari y Trulof. Posteriormente, el trabajo de Wynn publicado en Lance de 1996, nos aproxima un poco a las pruebas psicométricas que se realizaron en su momento para determinar que los pacientes que tenían gastroenteritis, demostraban además, después de este episodio y tenían dolor, tenían más índices de depresión, ansiedad y somatización. Igualmente, el trabajo de Neil, que se publicó en BMJ en el año 97, termina apoyando con los cuestionarios previamente mencionados, que un 25% de los pacientes durante episodios infecciosos, tenían alteraciones en el hábito intestinal seis meses después incluso de haber presentado este cuadro infeccioso. Entre 1960 y 1990, los años 90, hubo un silencio de la literatura médica sobre esta patología, quizá había otros tipos de informaciones que abordar, pero nosotros, después de las publicaciones que hemos mencionado de los años 90, en el año 2006 aparece un artículo que quizá es piedra angular del entendimiento de esta patología y de ahí para ahí, para acá se ha venido disparando la información. Y esta información incluso terminando en un reporte de Roma que aproxima además a los criterios y una posibilidad diagnóstica de intestino irritable posinfeccioso. Esos son los datos básicos cuando hablamos de intestino irritable convencional. Nuestro síndrome de intestino irritable, sabemos que lo vemos mucho en la consulta, tiene un gran impacto, como lo ven ustedes en las diapositivas, en los costos, en salud. Pero cuando hablamos de intestino irritable posinfeccioso, pues nos toca basarnos en estos trabajos que nos reportan metanálisis previos, donde nos habla de una tasa general de eventos más o menos de un 14% según los criterios de Roma 3, de 10 personas o 11 personas que han sufrido de un ataque de disentería o una gastroenteritis infecciosa, una persona va a continuar con los síntomas posteriormente, los demás van a tener la recuperación y si evaluamos en el tiempo, en el primer año, el tener un episodio de gastroenteritis eleva el riesgo de sufrir de síndrome de intestino irritable cuatro veces. Después del año, el riesgo disminuye más o menos a un 2.3 veces en el riesgo de presentar. De la misma manera, la prevalencia que conocemos nosotros es determinada entre un 13 y un 32%, es algo bastante amplio como uno de los indicadores, uno diría por qué prevalencias tan amplias, pues depende de cómo lo diagnostiquemos, de cómo hagamos el diagnóstico, cómo pongamos el criterio de definición y por eso es importante utilizar un criterio de definición en el diagnóstico de intestino irritable. Los estudios suramericanos tienen unos sesgos muy importantes que se han hecho en poblaciones que tienen mayores riesgos de infecciones gastrointestinales. Es por eso que quizá ese sesgo haga que se aumente un poco el tema de prevalencia en poblaciones como la nuestra. De la misma manera, cuando revisamos los artículos más recientes en cuanto a epidemiología del intestino irritable, pues hablamos lo que hemos dicho, un 10% de las personas tienen una infección gastrointestinal y hay variaciones definidas por el tipo de patógeno que lo pueda presentar. Vemos como países del primer mundo tienen razones de intestino irritable posinfeccioso que pueden ir hasta el 14.9%, en China se ha descrito más o menos una prevalencia del 8.1%, pero lo que estimamos hoy en los trabajos mucho más cautelosos en dar la información es que es aproximadamente el 9%, que va muy parecido a lo que habíamos mencionado previamente. ¿Cuáles serían los factores de riesgo a tener en cuenta? Bueno, definitivamente hay factores de riesgo asociados al microorganismo, las bacterias más descritas, los virus, los protozoos y de esta la yardialandia o la yardia duodenal les han sido muy importantes en esta descripción y los factores del huésped como la susceptibilidad genética, el episodio de inflamación intestinal y permeabilidad y respuesta inmune. Y algunos componentes específicos de pequeñas mutaciones en nucleótidos simples. De los factores de riesgo que tendríamos que mencionar y en el estudio de Marshall, que es angular para el entendimiento de la patología, se describieron varios que acá los estamos señalando. Ser joven tiene un riesgo importante para tener síndrome de intestino irritable posinfeccioso. Ser mujer además lo presenta. La cantidad de deposiciones o días con diarrea que tuvo usted, la persona que tiene una semana de una semana o dos semanas tiene dos veces el riesgo, el que tiene tres semanas tiene tres veces el riesgo de seguir padeciendo del intestino irritable posinfeccioso. Los dolores y molestias abdominales y las pérdidas de peso. Todo esto son factores de riesgo asociados a la persona y que serían inmodificables para nosotros. ¿Quiénes seguirían con intestino irritable después de que lo hemos establecido así? Bueno, hay un efecto claro en que las personas que no se mejorarían más fácil de la diarrea y tendrían intestino irritable pasado un año serían las mujeres, las personas que tengan en cuestionario de ansiedad mayores puntajes y las personas que además habiten en países o zonas de primer mundo. Norteamérica, norte de Europa, tendrían más riesgo de presentar intestino irritable posinfeccioso. Dicho esto, tenemos claro que la microbiota en el intestino irritable posinfeccioso tiene una muy, muy, muy clara incidencia y un claro peso específico para el desarrollo de la patología. Nuestros factores de riesgo no son muy diferentes a los del intestino irritable convencional, el síndrome de intestino irritable convencional, pero sí lo son las bacterias o los microorganismos que lo ataquen. Por eso, aunque la microbiota intestinal tiene una capacidad intrínseca de resistir los cambios y mantener y preservar la función, ya sean esos cambios por infecciones o por el uso de antibióticos, sin embargo, los individuos que presentan síndrome de intestino irritable posinfeccioso pueden tener una incapacidad para restaurar su microbiota y al tener esa incapacidad, pues debido a factores del huésped, un individuo con predominio, por ejemplo, de microorganismos clostridiales tendría menor riesgo de alterar la microbiota que si su predominio es de bacteroidetes. Estos que tienen más bacteroidetes que los clostridiales terminan siendo más susceptibles a la presentación de disbiosis y al tener disbiosis, pues ya sabemos que interactúan nuevos mecanismos que facilitarían la presentación de intestino irritable, empezando por los cambios en los ácidos biliares, en el ambiente citoquímico del intestino y en la fusión intestinal y la neuromotilidad. Además, hay personas que tienen aumento de bacteroidetes en intestino irritable posinfeccioso, pero no en el intestino irritable convencional y eso hace que la razón de firmicutes, bacteroidetes, que está cambiando y que es más frecuentemente elevada en intestino irritable convencional no sea la misma que se está presentando en el intestino irritable posinfeccioso. Resumiendo los pasos de la fisiopatología, en intestino irritable posinfeccioso, pues tendríamos aumento de la permeabilidad intestinal, que son básicos para todos los intestinos irritables, cambios en los marcadores serotoninérgicos, cambios citoquímicos, cambio en la microbiota, adicionalmente a eso, pues cada uno de los microorganismos tiene un tipo de daño que hacer y por eso la complejidad del entendimiento de la patología se vuelve crucial en este momento. Tratemos de hacer un poco de énfasis en la presencia de los cambios en la permeabilidad intestinal. Alteraciones de vinculina, que es una proteína de interrelación celular. Las alteraciones además presentadas y demostradas por anticuerpos contra estos, la toxina B citoletal que termina haciendo daño sobre las células epiteliales del intestino, permitiendo el paso de microorganismos o incluso toxinas, llevando a un episodio de inflamación crónica mantenida. Y esa inflamación crónica mantenida termina haciendo daño sobre los nervios locales cercanos a las asas ileales, donde se generan los mayores cambios de dolor y los mayores cambios atribuibles solamente a neuromotilidad y a secreción. Estos son unos modelos básicos que se han permitido definir para dónde va el intestino irritable. El modelo ideal es el de Triquinela Spiralis y si ustedes se dan cuenta en este modelo, el modelo de Triquinela Spiralis muestra activación inmune, alteración de la barrera epitelial, cambios y desmotilidad y cambios de dolor visceral. Es el único modelo que sirve para todos, pero hay otros modelos adicionales y a uno le llama mucho la atención la presencia de modelos asociados a Yardia, que tienen casi todos los hallazgos excepto el de dismutilidad. Y la infección por Yardia, como recordamos, es una infección mucho más alta. De la misma manera, la pregunta surge en si tenemos solamente una patología que se llama síndrome de intestino irritable posinfeccioso. La respuesta es, y muy personal, es yo no creo. Yo creo que es parte de diferentes patologías. El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y también podríamos estar hablando de otros cambios como el esprube tropical. Sin embargo, cohabitan ellas dos el intestino irritable posinfeccioso y el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, cohabitan de una manera tan particular que hay partes en las que se traslapan sus diagnósticos y que podría la etiología ser dos versiones, así como en esofagitis eosinofílica y la eosinofilia esofágica que responde a los que podrían ser dos versiones de la misma patología en este momento. ¿Qué deberíamos hacer para prevenirlo? Bueno, básicamente tendríamos que hacer lo que siempre hemos querido hacer. Buen saneamiento básico, buen lavado de manos, cambios en la disposición discretas, cosas que no dependen de nosotros. ¿Cómo prevenirlo? Yo creo que se previene botando bien, pero es una percepción netamente mía. Si nosotros hacemos esos cambios, vamos a evitar que siga perpetuándose este ciclo en el que las personas tienen que hacer sus excretas en una parte no adecuada, utilizar el agua de ríos contaminados para la irrigación de cultivos, que terminaría disminuyendo los brotes de diarreas. Esta diapositiva clásica ya para mí y para el entendimiento de la patología intestinal funcional, nos ubica solamente en este punto, en la presencia del intestino irritable, que puede tener diferentes eventos, pero que siempre será para el intestino irritable posinfeccioso predominantemente de diarrea. Y es ahí donde viene el entendimiento de que para poder hablar de un intestino irritable y nosotros debemos tener un diagnóstico claro. Primero debemos tener unos criterios claros de tiempo, de cronicidad, de actividad, de síntomas para poder hacer un diagnóstico adecuado. Es por eso que presentan recientemente estos criterios diagnósticos, los criterios diagnósticos de intestino irritable posinfeccioso propuestos por ROMA4. El doctor Bárbara lideró ese grupo y definitivamente, amigos, pues hay que diagnosticar un intestino irritable bien diagnosticado con los cambios asociados. Ese paciente no debe tener un intestino irritable previo, eso es básico saberlo. Pero adicionalmente, estos síntomas se deben desarrollar inmediatamente después de la resolución de un cuadro agudo de gastroenteritis y debe diagnosticarse o demostrarse la causa infecciosa de ese cuadro de gastroenteritis o de diarrea aguda. Nosotros tenemos dificultades para hacer el diagnóstico desde el punto de vista microbiológico en ocasiones, pero obtener fiebre, vómito o diarrea juntas en el diagnóstico nos orienta a eso. Entonces, podríamos tener en cuenta este tipo de pacientes para el diagnóstico adecuado. Entonces, cuando tenemos un paciente con gastroenteritis aguda infecciosa, puede pasar que se recupere completamente o que continúe con síntomas. Pues aplicamos cuando continúen con síntomas los criterios de ROMA 4, excluimos los signos de alarma que son fundamentales, revisamos los cultivos de las heces si es posible, hacemos exámenes que creamos, necesitamos, no exámenes de panel para todos los pacientes y diagnosticaríamos un intestino irritable postinfeccioso, lo clasificaríamos e iniciaríamos el tratamiento. Si los síntomas son severos y empeoran los síntomas, si hay pérdida de peso, signos de alarma, claro está, hallazgos anormales en el examen físico y pruebas anormales en las que hemos realizado, pues a usted le toca descartar la presencia o no de otro tipo de enfermedades. Enfermedad celíaca, esprue tropical, infecciones parasitarias crónicas, colitis microscópica, enfermedad inflamatoria intestinal, que siempre será un recuerdo para nosotros. Si las pruebas son negativas o positivas, pues nosotros tratamos de acuerdo si son positivas o podemos volver al diagnóstico de intestino irritable postinfeccioso, revaluaríamos e iniciaríamos el tratamiento. Ahora bien, ¿cuál será el tratamiento? Tenemos un intestino irritable postinfeccioso, ya no pudimos hacer la prevención inicial que era que la gente no tuviera gastroenteritis. Bueno, pues básicamente tenemos un sinnúmero de opciones terapéuticas hoy disponibles en nuestro medio. En cada uno de los puntos o partes donde podemos actuar, ahí podríamos hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad y están casi todas las posibilidades terapéuticas en el medio nuestro. Los norteamericanos tienen unas grandes opciones, mucho más variadas que nosotros. Estas opciones que se presentan de la guía norteamericana de manejo del intestino irritable. Pero nosotros que somos bastante pinchados, también tenemos nuestra guía de intestino irritable. Esta es la guía colombiana, este es el cuadro resumen y me voy a orientar un poco al tema de diarrea en intestino irritable. Tenemos opciones como rifaximina, ondancetron, que es un antagonista del receptor 3 de la serotonina y ese antagonista en estudios muy pequeños ha demostrado que puede disminuir la diarrea y la diarrea disminuida es alivio también. Tenemos adicionalmente loperamida, colestiramina, tenemos la dieta baja en FODMAP, a la cual no le hemos dado el peso suficiente y eso podría hacerse como si fuera un traje a la medida. Cada persona debería tener para nuestros pacientes una dieta FODMAP, baja en FODMAP, que nos permita mejorar o por lo menos quitar de encima el tema de la dieta para tomar decisiones. Así como el estudio de rifaximina rápidamente, creo que a todos nos cambió la forma de tratar el intestino irritable con diarrea y el bloating, mejoría definitiva, 550 miligramos dos veces al día, el estudio original tres veces al día, hay otros que han dicho ya puede hacerlo dos veces al día. Adicionalmente loperamida, quizá el único antidiarréico que sí está aceptado en las guías norteamericanas y aprobado por la FDA, nosotros disponemos también de él. Mejora la urgencia defecatoria y la consistencia de las heces. Los antidepresivos tricíclicos, la misma evidencia que soporta el manejo del intestino irritable, lo soporta en el manejo de los pacientes con intestino irritable posinfeccioso. Los probióticos no son novedosos en el manejo del intestino irritable, sin embargo los estudios todavía están en desarrollo para poder llegar a conclusiones buenas, sin embargo metanálisis de probióticos están disponibles de buena calidad con unos números necesarios a tratar que a mí me dejan perplejo, con cuatro de números necesarios a tratar para que se mejoren los pacientes. Es algo interesante pero sobre todo en mejoría global de síntomas y es por eso que como les digo… Un minuto doctor Concha, un minuto. Debería ser a la medida, según los síntomas que presente, si el síntoma predominante es el dolor, manejar antiespasmódicos, manejar antidepresivos tricíclicos y si el síntoma adicional fuera de la diarrea es el bloating, pues está la rifaximina y algunos probióticos. Los mensajes finales para llevar a la casa sería que el manejo de los episodios diarreicos posinfecciosos iniciales pueden disminuir además la presentación de síndrome de intestino irritable posinfeccioso. La epidemiología del síndrome de intestino irritable posinfeccioso es universalmente similar, da en los países de primer mundo como lo da acá. Los saneamientos básicos creo que es la esencia de lo que deberían hacer los gobiernos para poderlo tratar y si usted tiene un intestino irritable posinfeccioso, manéjelo adecuadamente como un síndrome de intestino irritable. Les agradezco mucho su atención, muy amables.